Bienvenidos al programa que el estrés te hará vida Te tendremos invitados y secretos tú sabrás Solo quiero que te quedes y hagas parte de este show Cada jueves es dulcita al programa más viral Hoy gozarás, tal vez llorarán, pero de la risa en el mundo de ACO Mi gente, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al mundo de ACO Hoy tengo un invitado muy especial y ya irán descubriendo por qué Es un invitado que su voz nos lleva a aquellas casetas de antes Si usted es diomedista, si usted es de eso que le gusta parrandear viendo videos de Diomedes Díaz Muy seguramente esta voz lo llevará, lo transportará a esa época de Diomedes Díaz Cuando escuchaban ustedes esta presentación En Tarima, el cacique de la junta, Diomedes Díaz Señoras y señores, nada más y nada menos que Jaime Pérez Parodi La Biblia del Vallenato Un hombre que estuvo 32 años al lado del más grande Diomedes Díaz Y además es mi papá Señoras y señores, Jaime Pérez Parodi Jaime, bienvenido al mundo de ACO No, contentísimo de formar parte de este gran programa Y sobre todo que sea usted el que me haga este intervío Quiero decir que es la primera vez que yo lo voy a entrevistar a él Entonces esta entrevista tiene un aura de especial Y yo quiero empezar preguntando Yo dije ahorita, 32 años al lado de Diomedes ¿Se podría decir que fue la persona en ese grupo musical que más años estuvo con Diomedes Díaz? Claro, fíjate, yo llegué en el 1981 hasta el 2013 que muere Diomedes ¿Cómo llega Jaime Pérez a la vida de Diomedes Díaz? ¿Recuerda cuándo fue que ustedes dos se vieron las caras, se conocieron? No, fíjate, yo conocí a Diomedes porque yo era el presentador del festival del Fiki Que todos los años se realizaba en la Junta Guajira del 17 al 20 de julio A mí me contrata Rubén Darío Araujo Y cuando yo le di el precio casi que se cae de espalda Ok Yo le dije no, yo más algo tanto Yo venía a Bogotá con una fama, con los fonobímicos Y él, espuma el claro que estaba enamorado de la Junta y se casó en la Junta Y yo no Rubén Darío, mira paga esto, yo le pago a Jimmy el resto Bueno, tal que me fui a la Junta Llegamos a la Junta Y el único, el único que me dijo a mí Me presentó a Martín Maestría Diomedes El único Ahora todo el mundo, no, yo cuando escuché a Diomedes No, no Él me dijo, fíjate, estos muchachos Van a cambiar en algo la música valladante Martín Maestría Diomedes Y yo oí cantar a Diomedes Y me pareció un cantante desafinado Una bochillona Y yo quedé así Pero lo que le daban en la Junta Y que era famoso y cantaba Y yo quedé Oh, pero si vayas Yo que vendía de oír cantar A Cortoñate O sea, voz de Cortoñate Se contraste con Diomedes Pero ahí nos conocimos Y fíjate ¿Esa fue la primera vez que viste a Diomedes Díaz? La primera vez Fue ahí Delgado Parte, le faltaba parte de la dentadura Un ojo caído Delgadito Pero muy amable Sí Y fíjate que fuimos a su casa Nos invitó a una A una gallina El día ya tenía una mujer, fíjate Y tenía un radio Que ya le estaba únicamente El radio Guatapur y Fijo Ok Y él me dijo Cuando yo vi al señor locutor Yo espero que algún día usted Por esta emisora Anuncie mi música Oiga, algo profético Yo quedé así Yo espero Y usted me va a anunciar por ahí Los discos míos Porque tú trabajabas en Radio Guatapur y Tenías un programa Claro, tenía un programa Corrientes en el aire Que hacíamos Radio Guatapur y Y Diomedes Volví a ver más Una vez llegamos a la emisora Y la emisora Tiene unas banques En el radio teatro Y yo la encontré sentado No era el cacique Diomedes ¿Qué hace? No, de pronto trabajo con ustedes Porque Geyo López va a meter aquí De mensajero Ventó a trabajar De mensajero Y Poncho Castro Dando moral Y yo y Emilio Ariacosta Lo recomendamos ahí Al don Manuel Pero una noche Lo dijo Manuel No me gusta el recomendado Porque se demora mucho Hace una diligencia De la mañana Otra de la tarde Se va a las 8 Llega a las 12 Se va a las 2 Entonces nosotros cogimos A Diomeo Y diomedes No es que yo no sé manejar Bicicleta No escondo la bicicleta Entonces empezamos En Santarens Que sí manejó Que yo no sé por qué Él negaba Que nunca manejó un ciclo Sí manejó un ciclo Pero en esa época Ya él se escuchaba Su nombre Que tocaba con Martín Maestre O no Seguía siendo un desconocido Para el ambiente musical Pero no era conocido Fíjate a la emisora Ya le grabaron Jorge Quiró Le grabaron Me le dicen a la negra Que se fue Que él la adoraba Lo primero que le grabaron A Diomedes Nosotros mandamos A ser mandados Y se quedaba ahí Hasta que Colocábamos el tema De Diomedes No era el cacique De Diomedes Decía que está Jorge Quiró A la negra Oiga ¿En qué momento Se da eso De que Entre Al A la agrupación De Diomedes Y a trabajar Ya con él ¿Cómo se da eso? ¿Quién hace ese enlace? ¿O Diomedes Te busca? ¿O cómo se da eso? No, fíjate Yo le pido A plata prestada A Corcoñate Que Fuiste Manager Primero de Jorge Oñate Duró 11 años 12 años 11 años Y yo le pido A plata prestada Para terminar La casa El Cicarar Entonces que la casa La entregaban Con una Un solar Como de obra negra Sí No, le entregaban Terminada Poner tú Dos piezas Pero te dejaban algo Para que tú La reconstruyera Y yo busco Un arquitecto Amigo mío Y el Con los planos Y estoy Jaime Búscate 500 mil pesos Y te dejo Esa casa Entonces yo Hablé con Oñate Ya te necesito Esta plata Tranquilo Te la pago En los carnavales Te la presto En los carnavales Tú me vas Descontrando Cuando sean Tres bailes Me descuentas Dos A los carnavales Ahora para el festival O el festival Entonces tú Trabajar Dagoberto Suárez Que venía De separarse Del grupo De Omede Yo le manejaba Una cuenta Oñate Que manejaba Como 12 7 8 Millones De pesos Y un buen día Llega Dagoberto Suárez Con un papel Donde Jorge Que le entregaron Un millón De pesos Entonces yo dije Pero fíjate Yo tengo 11 años De trabajar Con Oñate Y no ha podido Prestarme De Dagoberto Tiene dos días Le prestaron Entonces Estando ya Un día Me llaman Juanjo Juanjo Guillén A la casa Dime Vamos allí Que me está esperando Diomedes Ahí hablamos Con Diomedes Y arreglamos Un carro Dando vuelta En el valle Cuoco Diomedes Y tú Dando vuelta En un carro Arreglar Manejaba Huaco Y Diomedes Hablando conmigo Si no Compadre Nos sentamos De la heredería Todo el mundo Vaya Ahí está Diomedes Con granados Ahí me esperan Y eso Lo arreglamos Un carro Dando vuelta Y después Me llevaron A la casa Bueno Comenzamos El viernes Comenzamos ¿Cuál fue El primer toque Donde presentaste A Diomedes Díaz En Becerril En Becerril Había un empresario Maña y Cruz Y había un festival De la Paletillo Entonces yo Cuando terminé Diomedes Con un dulce Contrabando De nostalgia Entonces le gustaba Ahí 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 La pipa La pipa Se le fue atrás La pipa Tomado Que yo le decía Colombia es una tierra De leones Entonces León De león De león Y yo me la llegué Al río Creyendo que era Mozuela Pero ya te llamaba La cachorro La cachorro Entonces fíjate Me iba como dirigiendo Pero no oía el público Le decía La cachorro La cachorro En esa época Estaba de acorde ¿Qué canción Estaba pegada A Diomedes? No, yo tengo Colacho Era Diomedes y Colacho Colacho Después llega el coche Después del coche Llega Juancho Y ahí Juancho Hasta que vio Aquel fatal accidente Donde no era Juancho Oiga, pero ¿Cómo era esa época De viajar Con Diomedes? Se estaba haciendo Todavía esa grandeza De lo que fue Él como artista ¿Cómo era en aquella época Viajar y esas casetas Con Diomedes? No, primero Era agradable Viajaba él en el bus Con todos Sí Íbamos seguros Porque iba Diomedes Con nosotros El único malo Era que Diomedes Salía tarde Ya nosotros Si estaban a las 6 de la mañana Diomedes salía a las 8 Nosotros en el bus Ahí dando vueltas Y salía a las 8 Ya cuando nosotros Veíamos que Juancho Cogía un destornillador Y arreglaba la La silla Y le colocaban La planta debajo Y le podía Diomedes Los pies Y le metían ya Las ollas con las comidas Ahí tiene Diomedes Ahí entraba Diomedes Ahí me entraba Que saludaba Como compadre Ahí me entraba Con un medio Que no le hablaba nada Pero agradable Porque sabíamos ya Que Donde que iba Diomedes En el carro Diomedes era agradable Porque el pará de Moscone Muchachos Me mando la fuerza Lo comía Juancho ¿Cuánto son las 10 comidas? Haciendo y pico Tomada Con padre Yo mando Los jugos No era difícil En esa época No, era muy agradable Porque primero Estaba muy joven Muy joven Cuando yo llego Y me hubiese De 24 años Y estaba enamorado De la profesión Entonces Después le fue Perdiendo el amor Ya no quería A los bailes Subir a la tarifa Fue perdiendo Esa mística Que él tenía Por la profesión Que fue la que lo hizo Grande También Es cierto Claro ¿Crearon ustedes Una amistad Fuera de De los escenarios También? Claro no Conmigo Yo sí Yo le dije Mira nació Mi hijo Iroqui Entonces Nunca le digo Iroqui No Cherqui Cherqui Entonces Él estaba en el banco Y llegaste a tu niño Contigo y lo abrazaste Eso le gustó a Diomedes No, este es hijo de Jaime Ah, este es Geráldico Entonces me recordaba Eso siempre O a mí Usted es Geráldico Porque le dio un abrazo Y el que abraza Con franqueza Son los mismos Esos abrazos Son hipocresía El que te abraza A ti con franqueza Es un mismo ¿En qué momento Imagínese Te das cuenta De que estás trabajando Con un grande Del folclor Cuando se une Con quién Cuando En qué En qué LP La estamos rompiendo ¿En qué momento dijiste Estoy con el más grande? No, fíjate Yo me dijeron Primero unas ventas millonarias Y era un hombre Que algo Que donde llegaba uno Eso era Tenía un poder De convocatoria única Único Pero eso fue creciendo Digamos En la época de Colacho Fue subiendo Subiendo Hasta llegar a Juancho Que ya fue Sí Oye Ese astro Esa locura Yo digo Que una época más grande De Diomedes Fue con Colacho ¿Viajaba mucho? No Y se acrecentó Su palma Y era una Una gran llave Colacho Con Con Diomedes A pesar de la diferencia De edad Se llevaba muy bien Y la gente le gustaba Y no sé Y a Diomedes le gustaba Porque a Diomedes le gustaba Que la corredora lo corriera Diomedes era un cantante Como Farid Que son lentos Ajá No me vayas a correr No me corras Y Colacho era eso Lo sabía Colacho era un corredor Muy sencillo Pero que le gustaban Los barreros A Diomedes Que a Diomedes le molestaba Ya cuando los corredores Iban a correr Déjale a él No me vayas a correr Si quiere buscamos Hermano Moscón Yo no soy ametrallador Porque hay corrideros Que quieren que tocar Es correr Es correr Entonces me le gustaba Eso que hacía Colacho Miriam ¿Por qué no me quieren? Si tú sabes Miriam Que mi camino Eso le gustaba A él Eso le gustaba Porque él cantaba Era un hombre armonioso Y una gran melodía Y sobre todo Matizado Y vocalizaba Muy bien Ok Perfecto Cuando llega Ese momento Del Diomedes Con los excesos ¿Cómo lo viviste Dentro del mismo grupo? De ver Porque pasaste Acompañaste a todo el artista Desde que empezó su fama Hasta que llegó a ser Lo más grande que fue Cuando llega ese artista Dentro de esos excesos ¿Cómo fue ese Diomedes? Cuando Cuando los excesos El trago El droga Incumplimientos En los eventos Todo eso En el mundo Diomedes Tenía un Un amigo especial Que eso era Lo de los excesos Yo no fui parte De ese grupo Ok Yo era el animador De Diomedes Pero terminaba el mal Y yo iba Para mi hotel Ok Había un grupo Que se iba Con Diomedes Ok Entonces ese grupo Llegaba el siguiente día Amanecido Y yo me iba Para Diomedes A dormir Y entonces Ay Me perra Ya está bien Ay Me perra No sabe De lo que está Y hoy Hoy fíjate Esos músicos Decían eso Me han confesado Algunos están Por los caminos Del señor Y me vengan a mi llorar No me hubieran hecho caso Como tú me decías Pero estoy abierto Y atento A recomponer El camino ¿Viste alguna vez Diomedes Llorar Por alguna pena Por algún problema Sufrimiento Llorando Fue algo personal Yo conocí a Diomedes Un hombre frío Diomedes Era una persona Que se le iba A los jabones Íbamos a viajar Y llegaban los cinco Una vez Íbamos a viajar Aquí Diomedes Se acostó Cuando el carro Iba como a Diez metros De la casa Para, para, para Y empezó a buscar Por debajo Y sacó a Martín Elía llorando Martín Elía Era gordito Sin cabrón Deba Eso No, yo quiero Conocer a Cincelejo Mira Él tenía Ese deseó Conocer a Cincelejo Y allá murió Y yo le dije Después Casi que usted Como supo Que Que venía Ahí Martín Elía El padre Presiento De este Ligo Yo ve No sé Qué poder Tenía Con que era Un tipo Que siempre Se cumplía Lo que él te decía Profético Siempre Yo no sé Él decía Oye Usted va a terminar Siempre Y él te daba Unos consejos Y había que seguir Fíjate Se los dije Llegaron unos amigos De él Hoy se van conmigo En el buro No, no Y se fueron Y se mataron Se los dije Yo Contraemos Nosotros El accidente A los tipos Era como Un profeta Como algo Era como Un vidente Diomedes Cómo Alguna vez Estuviste ahí Cerca de Ver a Diomedes Componiendo Alguna canción Cómo componían Las canciones Diomedes Se acostaba A dormir Y de pronto Le levantábamos Y nos cantaban Yo le corregí Dicen que regaló A Barranquilla Se escribió De Valledupar A Barranquilla Y que le ayudaste De Los Cocos A Barranquilla Y que le ayudaste Con esa canción A decir Haciéndole ¿Cómo fue Esa historia? No Porque yo Él me dijo Un día De ocuparle Acá De unos personajes De Barranquilla O del Negro Perea El Negro Adán El Negro Adán Que vendía Los chicharrones Estar porero Aprovechen Que están haciendo El Metropolitano Entonces Diomedes Hizo algo Algo como Un merengue Que no acababa Para los carnavales Entonces Huichu Peña Que era el tumbador ¿Por qué no quemamos eso? Quemar la música Es devolverte la canción Como un merengue Ubicado Como una tamborera ¿Por qué no lo quemamos? Porque eso es para carnavales Entonces Huichu Mandó a subir La tumbadora A la caja Y la huacharanca Y le digo A Colay Colay Entra aquí Entra en ese río A mí no le gustaba Pero cuelo Con los pitos finos Oye Eso es dentro del bus Camino para Barranquilla En el bus No en el bus Y cuando llegamos A Barranquilla Fue de los cocos Barranquilla Que cerca Cuando llegamos A Barranquilla Dios me lo cantó En la noche Dios me lo quedó Muy convencido Con el ritmo Pero cuando lo cantamos Y yo Me inspiré Y metí la narración O sea La narración También nació En Barranquilla La que se escucha En la canción original Se prepara Colay Yo me gozo Para colay El viento Al morado De la melena De Colay Y a la gente Eso le gustó Entonces Dios me lo aprendió Oye A mí está La vaina De Colay Entonces A Dios me lo gustó Lo convencido Porque la gente Otra vez regaló Barranquilla Como era una tamborera Y te dio un verso Que la Sony Lo consideró Comercial Y lo cortaron Y después del carnaval Nos vamos a celebrar Comiendo En chicharrón Allá donde El negro Adán Comiendo Entonces los señores Se lo quitaron Lo cortaron Sí Porque ellos Iban a dar Una publicidad Gratia Claro Al hombre De las chicharrones Te acuerdas Que era famoso Porque se hacía Unos chicharrones En Barranquilla Y él tenía unos hijos Que eran profesionales Que lo había hecho Con la venta Y ahí estaba En un Cuartico de Edirio El carrito Con que se le hizo Peña Vendiendo Después Hice un sitio Grande Y los hijos Cuando andió Un marinero Que era capitán De Corbata Y ahí servía Con el marinero Fíjate El que era médico Y lo ayudaba Venga Por Pablo Y daba una servida Entonces la gente Le gustaba eso Pero la manera De él de componer Era así Que así Que le salían Todo de uno A la canción ¿Qué otra canción Recuerdas Haber visto Componiendo? Se levantaba Y después Lo cantaba Un pedacito Ok Entonces una vez Le dije ¿Por qué Si se volviera Santo el Valle Y yo le dije Casi que inventarle ¿Por qué Si se canonizaba ¿Eso qué es? Hoy yo le fui explicando Mira primero Si el tipo Ha hecho unos milagros Lo beatifican Después los sánticos Entonces A él no le gustaban Esas palabras Que Rebundantes Así No Que él no entendía Ah ok Él era un lenguaje Muy directo Muy sencillo Ok Entonces le gustaba Es que usted me hablaba A mí como los doctores Me decía Dios Que yo le decía Fíjate Hay que cuayubar Para que No Pero hábleme Que yo no entiendo Hace toda la palabra Si se canonizaba El Valle Valle Nato El mundo No se sintiera O sea que siempre Escuchaba como esa parte De consejo Que le dabas Y asesorías Digamos que Siempre te tuvo ahí En cuenta Como para ese tipo De cosas Sí Y era una persona Que de pronto Llamaba O Juan Que ya Últimamente Se queda Comparen Que significa Esta palabra Que yo le decía Entonces yo le cantaba En el bus Y él le gustó eso Yo le cantaba Mi vieja Barranquilla Bueno Esther Forero Las calles de mi vieja Barranquilla No era nada más Con el sol Y la arena El cañón saluda Entonces él me decía Un día Lo íbamos cantando En el bus Cándeme esa baile Fíjate que la última Que estaba grabando Ya el último Me llamó Se queda Ahí donde estás Vente aquí Para los estudios Que Dios me va a grabar Las calles de mi vieja Barranquilla Yo le fui Pero había mucha gente Algo Porque estaban metiendo Los saludos Entonces cobraban Por los saludos Entonces se queda Vivo Espera ahí Jaime Que el hombre No está bien Yo te llamo Quédate por ahí Pero veo yo Que traen a Dios Mede Algo Lo traen De la mano Así Y pasó por el lado Y no me conoció Lo metieron en el carro Y ese albarito arrancó Se llevaron a Diomedes Y dejaron la grabación Por la mitad Ok Oiga Quería preguntar Cuando Ya Está consolidado Diomedes Llega en esas giras Por Estados Unidos ¿Cómo era Esos primeros viajes Estar con Diomedes Díaz En Estados Unidos? Que me cuentan Que usted era el traductor Para comprar las cosas Para la comida ¿Cómo era Esos viajes Allá En Estados Unidos? Yo era una especie De traductor Que no dominaba El inglés Yo sabía Lo básico Lo básico Ellos te decían A ti Come on here La comida ¿Qué es? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vas 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 a comer? Era el único que tenía Como cercanía Con el idioma Y esta gente Recorría a ti ¿Cómo era Viajar y estar Con Diomedes En Estados Unidos La primera vez que fueron? No, fíjate, el joven cuando viajábamos, él como que se sentía desamparado, ya no tenía el esquema de seguridad ahí, entonces él se bajaba en el mismo hotel con nosotros, entonces a Dios me le metía en la pieza Juan con galletas, bocadillos, queso, y él venía y entraba, siempre entraba a la pieza de uno con algo en la mano, nunca, siempre, galletas, queso, toma, no sabía comer solo el repartía, era un tipo noble, desprendido de las cosas materiales, entonces allá nos buscábamos nosotros y comenzábamos a hablar, y el tipo decía, oye, pero ven acá y por qué perdieron la guerra en los Estados Unidos, le explica, no cometió errores Hitler, no me meterse con Stalin y meterse con los gringos, oye, en verdad, si los gringos eran el culebrón, no va bien, y él salía, cualquier cosa pregúntale a Jaime Pérez, no se ponga usted para mí, me llamaban a mí, pero era agradable esa gira porque, larga, duraban como un mes, dos meses por allá, eran largas, pero fíjate que, ahora te hace la gira americana, porque eso desfavorecía al empresario, nosotros tocábamos jueves, viernes, sábado y domingo, entonces descansábamos lunes, martes y miércoles, ahí se producían, 15 personas en un hotel comiendo y durmiendo, y ahora fíjate, ahora contuve, Vicente Fernández el primero en Bogotá, el dos en Medellín, el tres, no descansan, y se van, sí, claro, se van, no había eso que un mes, y entonces uno ahí, fíjate, ahí me hubo tocado más sábado y domingo, entonces estabas tú desde el lunes, ahí en el hotel, durmiendo y comiendo y jugando fútbol, no sabíamos eso, de esa ira que hace que los americanos sin para eso, sí, nos vamos a hacer esta ira corta, corta, pero es productiva, porque te hacen una noche, dos espectáculos, mañana te hacen dos y pasó. Oiga, Diomedes como jefe, ¿qué tal jefe era? Era regañón, pagaba bien, ¿cómo era como jefe? El que mejor pagaba, que mejor pagaba, y era un hombre algo que sabía que usted tenía la mujer enferma, un hijo, llegaba, y hablaba con la clínica, y usted le iba a pedir una plata prestada, él decía, cuando tenía 100 millones en el banco, Uy, ya, yo estoy que presto, presto, voy a cuidar con un papel, ¿cuánto quieres? Y esa es como 200 mil, 300, los prestados, nadie le pagó a Diomedes, ni nunca cobró. Oiga, hubo un momento donde casi la gran mayoría de sus músicos demandaron a Diomedes, y creo que usted fue el único que no hizo eso, eso fue como, porque un agradecimiento, una lealtad hacia Diomedes por tantos años. Oiga, fíjate, todavía no he demandado yo a Diomedes, y me han dicho, que ya él murió, van a liberar la regalía, Jaime, que espera, mete tu demanda, porque a mí me pareció que Diomedes fue una persona noble, el que mejor pagó, y no sé cómo paga ahora Silvestre, pero Diomedes era el que mejor pagaba, y a la acordeonera, el músico que estaba con Diomedes estaba bien pagó, y lo trataba bien, pero después lo tocó, a mí sobre todo, ya me tocó la época, la última época, ya había un Diomedes iracible, neurótico, irreverente, y vulgar. Sí, ya era otra persona. Sí, ya era, yo siempre he dicho, esto va a levantar ampolla, que el sitio de reclusión cambió a Diomedes. La cárcel lo cambió. La cárcel lo cambió, vino un Diomedes diferente. Diomedes pensó en su momento que por sus famas no lo podían tocar. Que nunca iba a ir preso. Sí. Y fíjate, Diomedes sí estaba por una declaración, y cuando entramos en la odia que estaba Diomedes durmiendo, y dijo, oye, Jaluri, Diomedes no se iba a quedar para, no, no, ahora que vengamos a grabar fiestas de Vallenortes. Y daba un fiestas, oye, Diomedes, oye, Jaluri, hasta que no estuvieron. ¿Cuál fue el mejor manager que tuvo Diomedes, en el que también pensaba en ustedes con el conjunto, que fue, que tocaban demasiado, que hubo la bonanza? ¿Cuál fue, dirías, que fue el mejor? Y que lo guiaba a él también como por buenas cosas, como vamos a... No, fíjate, yo, por ejemplo, Juanco Guillén, fue un hombre bueno y nos salvó muchos años. Sí. En la época del siglo Zabaleta, que le aumentó a los músicos. Es un aumento, pero significativo en el siglo. Harold Zabaleta. Y últimamente, Sequeda. Sequeda fue un manager que fue serio. Serio, que se no... Era serio, sobre todo con el pago. Y si usted no iba, le guardaba el pago. Oiga, Diomedes dejó de ir a muchos espectáculos, y muy seguramente le tocó a usted... Ya con usted, Diomedes. Diomedes ni siquiera estaba cerca. ¿Recuerdas algún momento de eso? No, es que todos los representantes de Diomedes fueron nerviosos. Todos, miran, todos. Yo le decía a Juanco, Juanco, ¿y por qué no llevas tan temprano a la caseta? Si yo me iba a llegar a las dos de la mañana. Juanco, a las nueve, vamos, muchachos, vamos. Vamos. Esto es la caseta a las nueve. Yo, una, cuando de pronto te llamaba, Juanco. Salgan con disimulo, que el hombre no va. O sea, ahí uno le decía a Juanco, pero mira, organiza a Diomedes, que nosotros estamos aquí, no más pases, somos nosotros. Una vez que él me llamó a mí, Jaime, ya, estoy viendo de aquí las luces, la caseta, yo subo. Diomedes, el tema, el arte, que llaman ellos. Diomedes estaba apenas en el baño, en el hotel La Cartagena, que quedaba como tocar a usted frente a Radio Guatapurí. Diomedes estaba en el hotel Chicarani. Ok. Y tiraron una pierna y partieron el piano. Porque tuvieron que parar este tema. Un estipo que Diomedes, yo siempre hablaba de un percance, de un accidente, entonces la gente se calmaba. Cálmense, no sabía, o sea, Dios que traía a Diomedes, se precipitó a tierra y quedaba. Pero ya cuando cogió mala fama, la gente ya no comía ese cuento. Claro, pero todos fueron, yo no sé por qué eran nerviosos. ¿Alguna vez te lanzaron una silla, una banca, porque dañaron la caseta? Fíjate, yo logré parar muchas veces al público, porque la gente me tenía ni un cariño y me logré muchas veces. Otras veces fue ya imposible, cuando el público me daba cuenta como que lo estaban engañando, que no venía a Diomedes, porque nos hacían ir a nosotros. Váyanse, que ya Diomedes salve. Y estando en Barranquilla o en Cartagena nos llamaban, devuélvanse que el hombre no va. Veníamos nosotros. Hay veces nos debemos ir para el combustible del carro. Entonces había que llamar a amigos que nos prestaban. Daban 60 mil pesos. Y había amigos de Buenos Aires que prestaban el dinero. Oigan, yo hice un personaje en la novela de Diomedes Díaz que se llamó El Pluma Blanca. Yo quiero que usted me diga, seguramente usted fue testigo de muchas parrandas, de estos personajes que rodearon a Diomedes, que eran los famosos marimberos de la época, que eran los plumas blancas de aquella época. ¿Cómo eran esas fiestas y esa amistad de Diomedes con esos plumas blancas de aquella época? No, no, fíjate, yo primero algo quiero felicitarte porque tú hiciste la unión de todos los marimberos. Entonces en la parte tuya vio uno un poco el marimbero culto. Viene el marimbero ese machote. Viene ese marimbero que canta la plata. Eso se fue a donde, fíjate, tú hiciste un solo marimbero que tenía, aquel era un poco culto, este era vulgar, este le gustaba, sacaba pistola. Y uno, si te pones, no digo los nombres porque la mayoría están muertes. ¿Pero cómo eran esas fiestas? Cuando ustedes llegaban, ¿cómo era? ¿Abundaba el dinero? ¿Y sacas? ¿Cómo era? No era una fiesta. Yo me iba para la mesa de los postres. Ok. Y yo cogía ahí, me dijo, tal, pero hicieron unas fiestas. Imagínate, eso sobraba comida. Hubo un marimbero que trajo la comida en avión Cisterna de Nueva York. Y trajo los meseros de Nueva York y después nos dijo, no vuelvan a traer esos meseros, hasta la mujer miente enamorada de los meseros. Eran unos grindones altos, de ojo verde, con unos emojis. Más nunca vuelvan a traer. Pero esos también los ligaban a ustedes, a todo mundo. Les tiraban la liga ahí. Había mucha abundancia de dinero. De dinero. Entonces a uno, a veces por un saludo, oye, ve, ya se enseñan. Me va a venir una pedada, pena, venga la pedada. Y yo comenzaba. Acá, saludamos allá. Y el tipo con la pedada. Y salían unos carros. No, eso fue algo nunca visto. Eso fue, fíjate, nosotros damos una vez un daño sin tocar en cassette. Porque le tocaban simplemente a puros plumas blancas. No, íbamos a los plumas blancas a Barranquilla. O allá a la guajira. Una vez hicimos una fiesta de un... Para mí el marimbero más elegante y decente que yo conocí. Le inauguramos la casa de Barranquilla y llegó a una iglesia. Y llevó a una gran cantante cubana. Y han fallecido, Olga Guillo. Le decían la guillotina. Olga Guillo era una morena que tuvo un éxito que se llama Criacuervo. Y una canción que dice, bravo. Permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. Y me gustó esa señora porque estaba cantando y había dos tipos discutiendo y ya paró el show. Mira, yo no trabajo 8 de diciembre. Yo vine aquí porque el señor me contrató. Yo esto lo paso con mi familia. Si no van a escuchar mi show hasta luego. Y se paró la... Sí. Olga Guillo. Olga Guillo, claro. Decían la guillotina. Oiga, alguna vez para... Usted debe saber esta respuesta. ¿Alguna vez Diomedes de verdad le cantó a Pablo Escobar? Bueno, nosotros conocimos a todos ellos. Yo conocí muy de cerca a Pablo Escobar. Y fíjate, me sorprendió porque tomaba lo que llamaban ellos guaros. A pesar de que había cualquier cantidad de... Y él me llamó la atención. Un tipo... Tú no era conocido, era un tipo risueño bueno. Uno dijo, es que este sea un hombre capaz de hacer todo eso. Y él tenía una silla y se sentaba siempre con la mano aquí en el espaldar de la silla. Y había una señora que le preparaba un café con leche caliente. Y eso como que le nivelaba el alcohol. Y volvía... Le mamaba de gallo a todo mundo. Vía... Le tocábamos a paramilitares. Y me dijo, no, no, no. Fíjate, yo ve eso, me ponía nervioso. Y... La señora yo ordena a cerquera que no volviera a hacer su baile. No vuelva a contratar. Si yo sé que vamos por un sitio de esto. A usted, si es usted representante, me dijo. No vuelva a mirar. Y eso me ponía nervioso. Él pensaba que iba a caer la policía en huellamiento. El ejército iban a capturar. Que ya le había pasado hace años, ¿no? Con Lissima, con Peralta. No era como por allá en aquella época. Había pasado algo así de disparos y tal en una presentación. Oye, decía. Lo que le pensaba era la prensa. Conocido cantante de Vallenato. Él tenía hasta el título. Caía enredado de la policía. Oiga, ¿cómo fue aquel último toque de Juancho Royce y Diomés en Venezuela? ¿Cómo se da aquella circunstancia? Juancho se va. ¿Cómo fue ese momento para ustedes como grupo ahí en Venezuela, sabiendo que se había muerto Juancho y los compañeros? Yo vi los bailes malos de Diomés. Malos, malos, malos. Malos por la forma como llegó Diomés, aunque estaba una gran afluencia pública. Ese baile que hicimos en Valencia, Venezuela, fue el último baile. No hay registro de eso afortunadamente. Ahí hay un muchacho que le llaman El Cone, que es el que graba los videos. Pero tú vas a Venezuela y encuentras los videos y dice el producción es el Cone. Esos videos de casetas. Nosotros hablamos con él y el tipo nos regaló la matriz. Porque eran fanáticos de Diomés. Entonces, Diomés llegó amanecido. Tocábamos en Maracaylo, Caracas y era Valencia y terminaba la quinta. Empezó a pelear con todo el mundo, con Juancho. Entonces, cuando terminó la... Juancho me llamó a mí y al maño. Y yo, mire, este es una boleta, el último baile que yo hago. Que Juancho te dio un proyecto que se llamaba el Bayerengue. Bayerengue, sí. Total que nos fuimos a... No había comida, entonces me había contado que encontramos un tipo que estaba guardando la... Oye, usted tiene... Tengo perro, digo el tipo, pero nada más tengo el pan y la salchicha. No tengo salsa, no tengo... Nada más es con lo que me quedó. Digo, Juancho Ruy, pónganle en la mesa 10 perros. Era Maño Torres, Eudio Granado, Juancho Ruy y yo. Juancho Ruy me dio a mí la mariquera, el... El maleticito pequeño este. Canguro que llamábamos. Canguro, sí. Con toda la plata de los barrios cargaron la plata de Juancho. Cuando el Bolívar estaba 8 mil pesos. Y entonces, total, nos comió y nos fuimos para... Para Caracas, Valencia está a dos horas y media en Caracas. Entonces, él inventó un conjunto. Tocaba Jorge Valguardo, la acordeón, Tito Castilla. Tico... Bueno, el que le guste a Eudio Pérez le va a dar 50 bolívares. Entonces, yo me tocaba... Y el siguiente día... Yo iba apuntando los gastos del mes. Aminístramelo. Al siguiente día, me llama Juancho como a las 2 de la tarde. Y oye, me venga la pieza mía. Se traiga el compadre Maño. Guayo Torres eran compadres de Sacramento. Yo fui allá y llevé... Aquí está la lista de los gastos. No, no, no. Abrió la mañeta y me dio a mí una... Me dio dos bolívares. Y estaba haciendo la mañeta y tomó el suéter del... Longplay del último. Longplay que está en la... Jimmy quiere este suéter. Que me hace ver un pipón. Pero cuando me lo va a dar, que yo... Toda la vida me arrepentía como cogerlo. No, no, yo te lo doy cuando me lo va a dar. Y lo metió a la... A la maleta. A la maleta y me dijo... Apenas llegué, voy allá al baile. Hablar porque Marciano... Marciano había dicho que Diomé no le había grabado. Era por... Si el que canta es Diomé. Es el que selecciona la canción de Diomé. Y yo no. Pues la última vez que lo visto es... Ya lo vi en un cajón que mandaron... Eso era un cajón grandísimo. Donde ya venían los... Los cuerpos de Juancho, del baño y de Uy de Granada. Ese momento para ustedes fue... Como agrupación, como compañeros. Uno de los momentos más tristes de mi vida. Porque nosotros íbamos de Shakira con dinero. Entonces comprábamos un licor. Entonces íbamos apostando. El que viera más chivo. Yo tuve el grado derecho del buro. Y uno iba a contar tres chivos. Por allá hay muchos chivos por la Venezuela. Bueno, la gota. Y esa vez venimos con esos féretros. Salimos de Maracaibo. El avión vino del Tigre a Maracaibo. Salimos a las doce de la noche. Llegamos a... A Villanueva como a las siete de la mañana. Porque en todos esos pueblos... Paraban una vez. Subió una India. Abrió el... El féretro. Digo a Juancho Roy. Y todo el mundo la bajó. Hasta que llegamos a Maicao. Y ahí en Maicao. Diomedes le dio un familiar de Juancho. Que... Bueno, ¿por qué no llevamos a Juancho un rato al Bayern? Este va a ir para San Juan. Irresponsable. Diomedes quedó. Así se perdió Diomedes. Estaban dolidos los sanjuaneros con Diomedes en esa época. Porque ellos pensaban que... Y Diomedes no iba para esa parranda. Esa parranda la consiguió Juancho Roy. Y ya Diomedito estaba ahí en el Tigre. Esperándolo a ellos. Diomedes sabía. No sabía. Yo sé por qué Juancho... Y a Uri compartieron la pieza conmigo. Y el ma... Ninguno quería ir. El maño tenía a la esposa esperándole en Maicao. Para hacer las compras de diciembre. Y a Uri y la mamá cumpleaños el 21 de noviembre. Se venían. Y ellos... Fíjate, se le iban a volar a Juancho. Pero Juancho... Se bajó en el hotel de nosotros, las Américas. Y el empresario que era Vicente, un... Dominicano, le daban a cada cual... Entonces voy a... A eliminar la reserva que te tengo. Como en Egipto. Sí me voy a quedar aquí. Y no se pudo volar ni un edimaño. Que si Juancho se va para el Quinto, ellos se vienen. Ok. Oiga, pasa ese suceso lamentable. En la agrupación de Diomedes Díaz llega una nueva etapa. Con Iván Zuleta. Esa muerte de Juancho... Le hace un giro a Diomedes. Y es un nuevo momento de la agrupación. ¿Cómo fue esta nueva etapa sin Juancho? Asumir un muchacho joven como Iván. ¿Cómo fue esa época? No, una etapa. Una etapa que es difícil. Diomedes primero no quería salir. No quería cantar. Lo fue cometiendo Juancho. Allá iba un... Mucho acordeonero. Entonces Juancho le decía... Vas tú un gualoto. Entonces... Un día Diomedes me llamó a la emisora. Le digo, compadre, ¿cómo es que se llama ese muchacho que tocó en el club? Y yo, parro. Iván Zuleta. Hijo de pan. Neces. Y fíjate, Diomedes dio un vuelco porque las personas apostaban que era el pan que... Otro decía que era bolañito. Otro decía que... Diomedes cogí un pelado que no había grabado, que no tenía experiencia como Iván Zuleta. Y ahí lo criticaron, pero Imedes salió con su... A con él lo impuso. Y demostró que el que vende la música es el cantante. Oiga, ¿cómo fue para ustedes y para Diomedes el momento de... De la captura de aquel... De aquella historia con Doris Adriana? ¿Cómo fue eso? No, nosotros veníamos porque íbamos a tocar en un restaurante de la famosa en Bogotá. Y en el mismo avión venían los dos grupos, Zuleta y Diomedes. Poncho comenzó a tomar con Diomedes y Emiliano. Aterrizamos normalmente. Y nosotros seguimos. Yo sí vi que venían unos señores con unos papeles en la mano. Jóvenes, yo pensé que era que iban a pedir autógrafos. A Diomedes. A Diomedes. Y éramos el tipo, creo que eran de... Cuando eso insistía el DAS. El DAS. Y nosotros pasamos y el chiche maestro dijo, ¡Ay, acaban de devolver a Diomedes! Lo devolvimos en el aeropuerto. Ya Diomedes y los guardaespaldas estaban entregando los chalecos, las pistolas. Y entonces el capitán le pedimos que esperaran al abogado, que era Ciro Quirojo Otero. El capitán dijo, yo muy esperaba, dijo el capitán. Y esperaron hasta que llegó el abogado de Diomedes. Se lo llevaron. Ya a las 7 de la noche ya es recién le dio la noticia. Acaban de tener en el aeropuerto en Bogotá al conocido cantante. Ahí sí se formó ya. Pero ustedes pensaron que iba a ser una cosa pasajera. Claro, es que a nosotros nos dice Ida El Ciro, que era el representante. Váyanse en el hotel y prepárense que a las 10 estamos tocando. Imagínense, tocamos unos 7 años después. ¿Cómo fue ese momento que te enteras de la muerte de Diomedes Díaz? Después de ser tu compañero durante 32 años. ¿Cómo fue ese momento? No, nosotros estamos en la casa. Yo recuerdo. Yo recuerdo que Diomedes Díaz, y yo veía un movimiento inusitado en la casa de Diomedes. Que entraba en carro, entraba gente corriente. Yo ya había corte, el ejército de seguridad. Y el tipo ni siquiera me saludo. Y yo, no sabemos nada, no sabemos nada. Y colgó. Porque ese tipo dice, no. Entonces nos llamó a Farid. Y supiste, murió Diomedes. No le estamos quitando los reactivadores. Ya oficialmente. Otro grupo de emisoras, otro tipo de archivas. En emisoras, en tazique estéreo. Cada vez de morir, empiezan los teléfonos. Empezó la gente. Nadie creía eso. Hasta que se convencieron que era cierto. Estuviste ahí en el escenario, ya Diomedes, en el cajón. Qué diferencia, ¿no? Cómo era tu sentimiento, después de haberlo presentado 32 años en la alegría, presentar ese evento ahí con Diomedes en el ataúd. ¿Te dolió, lloraste? ¿Cómo fue? Ah, no, no, fíjate, no. Pero fíjate, yo recuerdo tanto a Diomedes. No, yo tomé eso con mucha tranquilidad. Pero después fueron llegando recuerdos y me fui acordando de Diomedes. Fíjate, ¿cuándo se muere, Juancho? Yo tampoco. Pero un día llegó un taxi a la plaza y el taxi tenía el receptor bajito. Pero era un disco de Ibarroyo. Ñato, ya me tiene convertido en grabato. Eso lo cantaba Juancho. Al Gato Sánchez, decía Ñato. Ya me, oye, me acordé yo de Juancho Roy. Y así fue con Diomedes. Un día iba yo y tenía un tipo, una canción de Diomedes. Diana, como niño graduado. Ahí es que empieza uno. Se te vienen muchos recuerdos de Diomedes normalmente. Claro, nunca. Diomedes fue muy especial con los músicos, con todo. Fue una persona muy especial. Yo le debo mucho a Diomedes. Y entonces era una persona que nunca te desamparó. Tú ibas allá a Diomedes. Una vez se molestó porque hizo la primera comunión. Y yo no le avisé. Oye, compadre, yo le hubiera regalado algo. Un kilo de helado o algo. Diomedes, ocúpeme siempre. Pero yo no, yo no. ¿Te quedó algún recuerdo físico de él? ¿Algún objeto, alguna cosa de Diomedes? No, me regaló unas botas. Yo tengo unos fajones de Diomedes. Yo recuerdo que en la casa había uno de los congos, pero de oro. Un congo me lo dio un día. Yo, ay, usted es el que se merece el congo por el regalo. Me regaló el congo. Era un súper congo, no el congo. Sí. Un súper congo. Yo lo tenía en la casa y me... Él una botta. Vea, esta botta de luz y yo, usted tome. Y Diomedes, calzaba menos que yo. Estoy para meter el pie. Y él... Tuve que hunde un zapatero con una hormona, ¿eh? Las botas. Oye, y era verdad, ¿no? Se peleaba mucho con Jorge Oñate. ¿Eso era cierto? Que tenían esa rivalidad fuerte. Sí, había una rivalidad fuerte. Fíjate, Diomedes quiso mucho a Poncho Zuleta, a la familia Zuleta. Pero chocaba con Oñate. Ok. Hasta una vez que a Diomedes hicimos una presentación en la plaza, cuando Diomedes bajó, lo capturó el DAS, se lo llevaron para el DAS. Y yo, ya se fue allá. Yo, acá, al coronel del DAS de acá. ¿Cómo es el lobo, Diomedes, que dice a las seis de la mañana para Santa Marta dar una declaración en el juzgado? Mire, Capi, ¿usted por qué no me deja que Diomedes duerme en su casa? Oye, yo lo traigo aquí a las cinco y media, yo me comprometo. Oye, el coronel aceptó. Oñate, yo digo, va a dormir a su casa, pero levántese que tiene que estar aquí a las cinco y media, lo vea. Y ahí empezó Diomedes a cambiar ese concepto que tenía con Jorge Oñate y empezó a hablar muy bien de Jorge Oñate. Oye, aquí no podemos quedar muchas horas hablando de anécdotas, de historias de Diomedes días del Folclor Vallenato, porque Jaime Pérez, sin tocar instrumentos, sin cantar, sin componer, ha sido también un protagonista de la historia del Folclor Vallenato. ¿Cuántos años siendo el maestro de ceremonia del Festival Vallenato también? ¿El maestro qué? El maestro de ceremonia del Festival Vallenato. ¿Cuántos años lleva? Ay, imagínate, el año 72. ¿Quién fue rey ese año? ¿Quién fue rey Vallenato? Miguel López. Miguel López. Sí, yo me tocó anunciar a Miguel López y lo anuncié en el estadio de Bayou Pari y se formó. Cuando se anunció a Miguel López que el público estaba con Andrés Landero, se forma. ¡Qué desorden! Oye, tú fuiste el primero que te enteraste, que leíste que Juancho Rojas había perdido el Festival Vallenato. Tú dijiste, aquí se va a armar una tremenda cuando el público sepa. Ah, cuando viste que perdió Juancho, ¿qué pensaste? No, fíjate, no, es que cuando pierde Juancho, el fallo lo da uno de los jurados, magistrado de, creo que era Villamizar. ¿No fue Juan Gosaí o Enrique Santos? No, uno de los jurados era un señor que de la Alta Corte Suprema, y él dijo, aquí estamos los jurados, mira, tercer lugar, Gabriel Julio. Segundo lugar, Juancho. Pero una parte del público reconoció que había ganado Julián Rojas, porque tocó más Vallenato que Juan. Y fíjate que Rodolfo Castilla le decía a Juan, yo lo ensayo, no te vayas para la caseta, no te vayas. Y Juan, yo se fue para la caseta. Como les digo, son muchas historias que quedan ahí al aire para un siguiente programa donde podemos hablar de muchas cosas de la historia del Folclor Vallenato. Yo creo que vamos a cerrar antes preguntando, ¿cuándo nace esa famosa presentación diciendo usted, con usted es el cacique de Dios? ¿Se acuerda en qué momento nació esa cosa que ya se estableció y enseguida la gente se transporta? Sí, eso se hizo como una marca, ¿eh? Sí. Y miren, y a mí me entrevistan y me dicen, no, dale, dale el grito de Dios, va a presentar Dios, ve, ve, y eso dice, son inspiraciones que, como usted cuando un personaje de pronto le da un libreto y sale el libreto y le crean un personaje, así el animador y el cantante y le van creando algo. Eso es algo de creatividad. Es como eso que le gustaba a Gabriel Muñoz, que decía, Juancho. Juan. Y también usted quedó, Iván Zuleta, Álvaro López. Vamos a hacer una grabación, Iván, una grabación, pero no sé qué pasó, que después no me llamaron. Ok. Sí. Bueno, son muchas historias, como les digo, yo creo que vamos a rematar nuevamente como abrimos y yo quiero que usted se despida como ya Dios me está muerto, esto no lo va a volver. Diez años ya, diez años. Diez años no lo va a volver a ser más porque ya está muerto, pero quiero que nos regale aquí en el mundo de ACO esta última presentación a Diomedes con el mayor entusiasmo, con la mayor alegría, como si de verdad hoy hubiese renacido Diomedes para el mundo de ACO con todo su talento. Señoras y señores como ustedes, el cacique de la punta, Diomedes Díaz. Mi gente, yo como Buendío Medista despido este programa de hoy con esta mejor presentación con Jaime Pérez Parodi, presentador durante 32 años del más grande del Vallenato, encima también mi papá. Entonces, nada, fue un programa muy especial y nos vemos la próxima semana aquí en esto que se llama El Mundo de ACO. ¡Suéltalo a morder! Bienvenidos al programa que el estrés te hará vida. Te tendremos invitados y secretos tú sabrás. Solo quiero que te quedes y hagas parte de este show. Cada jueves es tu cita al programa más viral. Hoy lo harás, antes llorará, pero de la...